Ok Y aquí está Y las palmas Mejor que nunca, señoras y señores En vivo y en directo Como solamente ella lo sabe hacer Y aquí viene Esta Roberto Por siempre Yo quiero que todo el mundo levanten las brazas Un grito para Alicia Eso Piedras blancas, piedras negras Va marcando mi camino Cantamos, cantamos todos Piedras blancas, piedras negras Va marcando mi camino Piedras blancas de alegría Piedras negras de tristeza Piedras blancas de alegría Piedras negras de tristeza Odrita, 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 Odrita Río grande, caudaloso Pronto me iré contigo ¡Cante, cante! Río grande, caudaloso Pronto me iré contigo Todos, 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 pero fuerte Vamos a cantar A los mares y otros mundos Al buscar de nueva vida A los mares y otros mundos Al buscar de nueva vida Hola, hola Palmas, caruanas, amigos Alegría ¿Qué pasó por acá? ¿Dónde está mi grupo? Eso Siempre con ganas de alegría Feliz libertad y violencia, Mesa Muchos años más ¿Y qué pasó con mi grupo? ¿Y qué pasó con mi grupo? ¡Alegría las latas! ¡Un grito! Verónica, te están ganando por ahí Déjalo, déjalo que se luzca Ahorita venimos a la mujer Si me quieres, si me amas ¿Por qué no vienes conmigo? Si me quieres, si me amas ¿Por qué no vienes conmigo? Anda, guay, rasquilla, bamba Los dos juntos nos iremos Anda, guay, rasquilla, bamba Los dos juntos nos iremos ¿Dónde está, guay, ras? Hay cariño todavía ¡Oiga! Hay consuelo todavía Hay esperanza todavía Para mi corazón ¡Ay, ay! Hay cariño todavía Hay consuelo todavía Hay esperanza todavía Para mi, por mi amor ¡Eso, María Velázquez! ¡Sin llorar! ¡Palmas! ¡Y ahora sí! ¡Que suenen las malditas! ¡Por acá, por acá! ¡Que suene esto! ¡Ey, esa! ¿Quién va ganando? ¿Las mujeres o los varones? ¡Vamos las mujeres! ¡Como siempre arriba! ¡Toda la vida arriba! ¡Vamos a hacer por partes, por favor! ¡Vamos a hacer por partes! ¡Mujeres, no se dejen! ¡Arriba! ¡Los brazos! ¡Todas las mujeres! ¡Y ahora, bájen los brazos las mujeres! ¡Y ahora levanten los brazos los varones! ¡No se ven! ¡Dónde están los machos! ¡Ay, mi vida! ¡Punch el dedo! ¡Para todos mis amores peruanos! ¡Eso! ¡Mi cariño, mi amor! ¡Eso todos ahora! ¡Parece ser de cerro de pasco también! ¡Ahí, ahí está! ¡Esas palmitas por acá! ¡Por acá, por acá! ¡Ahí! ¡Me caigo, me caigo! ¡Y quién dijo que Alicia no podía! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Es el estilo y sentimiento de la calidad! ¡De Alicia, Alicia, Alicia Delgado! ¡Vamos ahora! ¡Levanten los brazos, levanten los brazos, mi barra! ¡Fotógrafo! ¡Dónde está mi barra! ¡Arriba los brazos, mi barra! ¡Un grito para Alicia! ¡Verónica, te ganas! ¡Somos los mejores, los máximos! ¡Un grito para Alicia, por acá! ¡Ta, ta, ta, ta! ¡Como dicen que en esta vida ¡Todo, todo, todo se termina! ¡Como las penas que tengo! ¡No se acaba ni se termina! ¡No se acaba ni se termina! ¡Oh, bien! ¡Golotrina, colotrina! ¡Cantando todos! ¡Y que vuelan, vos no te iré! Llévame entre tus alas a la tierra donde no exista Cufrimientos ni los pesares Como dicen que todo termine en esta vida Y este pobre corazón hasta cuando seguirá sufriendo Al agua jascuaia, al vida Sin llorar, no llores ahora Y si lo haces, que sea de alegría Mañana pienso retirarme Lejos, muy menos de tu lado Olvidarte para siempre Y no seguir padeciendo Y no seguir padeciendo Mañana me iré No sé si volveré Me voy para olvidarte No sé si volveré Mañana te iré No sé si volveré Me voy para olvidarte No sé si volveré ¡Adiós, chiquita! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Esas palmas! ¡Palmas, periño! ¡Verónica! ¡Así! ¡Verónica! ¡Que siga, que siga! ¡Hay que picar al público que levante los brazos! ¡Levante los brazos todo el mundo! ¡A ver, a ver! ¡Y que suene la palma! ¡Balditas arriba, μας! ¡Arriba, malditas arriba, malditas ahí! ¡Qué bonito! ¡Palmas anglachinas! ¡Calma y crío del cielo! ¡Palmas de pandar enquanto! ¡Palmas de Chile! ¡Palmas de Cerro de Santa! ¡Fala, duro! ¡Hala! ¡Fuebanse ahí! ¡Qué rico es nuestro Perú! ¡Así se baila! Así se goza nuestro Perú, querido ¡Vamos, vamos! Con tus claritas Con tu grafo Pongo aprovecha el pánico, ¿no? Sí ¡Vamos ahora! Sí Alicia, una zapateadita, por favor Espérate, espérate Ya viene, ya viene, ya viene ¡Vamos ahí! ¡Eh, eh, 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 eh! Para la Globotana Líder ¡Una, na! Aquí vienen los regalos, ¿eh? Los que tienen las manos arriba Quieren su regalo ¡Ahí va! Para todos nuestros amigos también Del departamento del Cusco Ese tema que nos las pidieron Guía Bambino Que me habrá se hecho Para quererte con todo el alma Yo quiero que llegaste a dos Que macho pincho, voy hasta ahí tanto Curas de amarme, nunca olvidarme Curas de amarme, nunca olvidarme Nada, cusqueños Hay trencito de pasajeros Tú que recorres todo el valle ¡Hasta todo! Todo el valle de Quillabamba Eres testigo de mi santanza Eres testigo de mi sufrimiento Con todo amor para el departamento del Cusco Quillabamba, Palma, Perú ¿Por qué no levanten los brazos de los amigos que están al fondo? ¡Levanten los brazos! ¡Eres a Alicia Delgado! Santa Alicia, Santa Hay trencito de pasajeros Tú que recorres todo el valle Todo el valle de Quillabamba Eres testigo de mi santanza Eres testigo de mi sufrimiento Y el valle de Quillabamba No te asalto Por qué te quiero Vengo a cantarte ¡Llalala, señores! ¡Llalala, lllalala, lllalala, lllalala! Cruzando ríos Cruzando allí Tan solamente Por qué te quiero Por qué te quiero A ti solito Por Chaullay me recordarás Pasando a misa tú llorarás Llegando a Cusco me olvidarás Guía más fino sin corazón Por Chaullay me recordarás Pasando a misa tú llorarás Llegando a Cusco me olvidarás Guía más fino sin corazón ¡Ada! ¡Estas palmitas! ¡Vamos ahí! ¡Por acá! ¡Vamos con Roberto Palmin y su agrupación! ¡A ver! ¡Sí! ¿Qué pasó con las palmas? ¡Que no se escuchan! ¡Eso chibolito! ¡Están igualitos que el micrófono! ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! ¡Ahí va! ¡Palmas! ¡Palmas arriba! ¡Alicia! ¡Todo es bailando! ¡Alicia! ¡Escucha mi barra! ¡Levante la braza mi barra! ¡Un grito para Alicia! ¡Eso! ¡A! ¡Ailo! ¡Alicia! ¡A! ¡A! ¡Arriba! ¡Oiga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Un grito para Alicia! ¡Así es la mujer peruana! ¡Así baila! ¡Y así se goza! ¡Para mis amigos del departamento de Ángas! ¡Los arcaxinos! ¿Dónde están? ¡Ah! ¡Dónde están los circastinos! ¡Ahí están! ¡Chilgachidián! ¡También! ¡Santiago Sotelo! ¡Vidal Macero! ¡Ida Romero! ¡La gente de Hoyón! ¡Churín! ¡Nuestro cariño! ¡Mancho! ¡Y la gente del sur! ¡Salud, salud! ¡La gente de Abancay, Atahuay, Las Ayacuchos! ¡Gernal Tafiner! ¡Huancaverica! ¡Qué tema!